La institución se acompañó en el asentamiento porque muchos años de ocupación, de lucha, se molestó y se alambró el asentamiento. El asentamiento se molestó y se alambró el asentamiento. El asentamiento de los niños siempre ha molestado. ¿Necesitas 20 años? ¿Las tomas pimina? Sí, señor. ¿Cuándo es el asado? El asentamiento del asentamiento, el asentamiento del fiscal, el asentamiento del policía, el asentamiento del asentamiento. El asentamiento de los campesinos ha estado afectada para었습니다 y diversificados. Así que el asentamiento del que hay es fundamental, esencialmente por la squaredididad hay un pie interested. no sé más que su pecuera es a ucio es al ojo mío se más que yo fuera a noñecumbrir y entonces cuando abriu peganar o yo yo y los hecha va a ver que tú la autoridad de india o ya por eres la de la ue escafe escafe la ue del estado la ue laborería si señor o de ocupación no este asunto el documento de comité es reconocido de cara y calonga y va a dejar la ueja y recupera patrita ahora y me he preocupado a los duros echa por eso rendía la india no no nada después de esta picha pego de lluca de los cuatro personas mayor y caínan cuatro personas y de nosotros ya bastantes año Jetzt hay un compañero de lucha bueno esto no tiene los cagos y no y por ahí este ojo y la casa y no.